Estamos aquí, activos, Petun. Lo que empezaron, tú sabes que eso se va a terminar, se va a terminar. Dicen que están afuera, salva afuera, está listo pa' la guerra, dice que están afuera, está listo pa' la guerra. Estamos en la escuela, yo estaba en una celda, si extraño a mi abuela, si creo en Jesús, yo estaba perdido, pero ahora mira, yo estoy en la luz. Y en esta guerra, que estamos viviendo, no te olvides, que Dios lo está viendo, me voy pa' los cielos, casi me quemo en infierno, pero yo tengo angelitos que me cuidan siempre todos los tiempos. Yo te canto mentiras, lo que canto mi vida, pique ganga, dime cuál es tu pandilla. Mataron a mis tíos, mataron a mis primos, pero son mi corazón tan frío. Dicen que están afuera, dicen que están afuera, salva afuera, está listo pa' la guerra, la aca, la conca y tenete más con la metra. Dicen que están y no están en nada, lo que empezaron, tú sabes que eso se va a terminar, se va a terminar. Dicen que están afuera, salva afuera, está listo pa' la guerra. El mundo se va a terminar, después trae la guerra.